Yeah, 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 yeah yeah, 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 yeah Mirando a tu cara perdida, me estoy muriendo por dentro Que lo vuelvo a sentir, revivirlo de ese momento Chicas, jonge, se daño, estoy feliz con todas mis heridas Perdiendo sangre de rato, pero saboreando hasta salido Y es que me vuelvo loco mirando tu interior Es tan fácil pero cuesta decirle adiós Ahora mismo le digo es todo adiós Líbrame de mi vida por favor Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate Perdido el conocimiento estoy que me amasho Y me aturdo en tu momento Que me parta un rayo Es conexión lo que siento pero algo fallo Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Difícil descifrar lo que adentro guarda Es que algo me esconde o por algo tarda Quizás hoy me lo dice o sea cobarda Tiempo llegamos al final Mirando azúcar a perdida me estoy muriendo por dentro Quiero volver a sentir revivirlo de ese momento Chicas, tú no haces daño, estoy feliz con todas mis heridas Perdiendo sangre de rato, pero saboreando toda tu saliva Y es que me vuelvo loco mirando tu interior Es tan fácil, pero cuesta decirle adiós Ahora mismo le digo, es todo adiós Líbrame de mi vida, por favor Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate conmigo Y quédate